Hola a todos, vamos a comentar un rap en la FMS de España La jornada 1 entre RC y Bennett RC y Bennett ya se habían enfrentado varias veces y siempre ha ganado Bennett, si no me equivoco RC hace siempre los mismos expertos, digamos No te olvides de darle like, suscribirte, compartir y darle a la campanita Díselo al mono porque Bennett siempre te acompaña al mono Y lo de Bennett que no le escribe ningún emoticono es porque dicen que no tiene expresiones faciales Por eso le dicen Iceman El remoto es de gallo obviamente porque es una pelota de gallos Bennett se acoge de hombre, está re tranquilo, ya le ganamos mil veces Impresionante ver la cara de los compañeros como lo venían Insiste con el mono, cuando puedo le tiro al mono Se nota que a Bennett le digo mucho acerca de la Biblia Y de todo un poco Estás conociendo la derrota en el país que te dio frutos Ya no te quieren ni en tu país Arrancar los problemas de raíz Además que tiene un vocabulario inmenso Tiene un diccionario en la cabeza La verdad muy buena rima de Bennett El contenido es muy importante Las cosas que dice están barbas Y ahora empieza Bennett No se rebobina Turno para R No es que me da plata Se sacó García no churro Turno para R Como quiero Camino por el V Yo lo tengo más que entre